Hay amor en el aire Y brilla como el sol no es de nadie Hay amor en el aire Y brilla como el sol no es de nadie Hay amor en el aire Y brilla como el sol no es de nadie Hay amor en el aire Y brilla como el sol no es de nadie Hay amor en el aire Y brilla como el sol no es de nadie Con esa mitad estoy en la ruina Ya no tengo un mango Que mi alma esta vez siga yo Ya no puedo recordar tanta obsesión Si lloré y todo Aún lo que no tenía ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué a lo que haría? Trato de olvidar La sacada de mi cabeza Trato de ahogar Mis penas en un vaso de cerveza Pero que el destino Cambia mi manita suerte Tiempo de olvidar Y volver a empezar No estás esperando Fuerza Tiempore No estás esperando No estás esperando No estás esperando Ni vao No estás esperando No estás esperando Viola Y Guilherme Por esa mitad estoy en la ruina Vendí mi alma al diablo Y la angustia me está matando Y hoy ya no puedo recordar Tanta obsesión Si yo leí todo Aún lo que no tenía Porque me hizo esto Porque arruinó mi vida Trato de olvidar Trato de cantar en mi cabeza Trato de orar Esperas en un barrio de sentencia Espero que el destino Cante mi maldita suerte Y vuelva a empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.